Hemos recibido el informe de la UNODC de la validación, destrucción e incineración de drogas de la gestión 2023. La validación se realiza tanto de manera física y de manera documental de toda la droga ilícita incautada en nuestro territorio nacional, desde la sala de evidencias hasta la incineración, destrucción de drogas. Desde que hemos asumido como gobierno nacional, nuestro ministro mencionaba que nuestra gestión se caracteriza como la gestión más transparente en materia de lucha contra narcotráfico y la mejor gestión en materia de secuestro.